Música De los saltados de aquí, allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita, la regla de mi vecía, la regla de mi vecía Y dice, si Adelita se fuera con otro, la seguiría, por tierra y por mar, si por mar es un buque de guerra, si por tierra es un vilidad Y dice, si acaso yo muero en la guerra, dice la tierra, Adelita, con Dios me lo muero, que con tus ojos me vas a llorar Y dice, Adelita, quisiera ser mi esposa, si Adelita se fuera mi mujer, me compraría un vestido de cera, para llevar a bailar al cuartel Y dice, si Adelita, despacitalo, que hacería, si por mar es un buque de guerra, si por tierra es un vilidad ¡Oba! ¡Emocianos de todo! Aquellos besos que no fueran para ti, aquellos besos que no fueran para ti Y dicen, solo en ti yo me creí Cu Streets que no fueran para ti, aquellos besos que no fueran para ti que la damos a su amor a dar el paso a mi primera saque como a veces que son mi lado con mi fe es ahora vino con desprecio sin igual tu dejes recuerda bien que no te vuelvas a suceder con el amor no hay que jugar y es un cariño tan profundo sin sabores y tan prensa 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 es el lugar que tienes y el hilo lindo no va a la boca no se lo dejes a nadie si el hilo lindo te alimento mal es el lugar que tienes y el hilo lindo no va a la boca no se lo dejes a nadie 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!